Buenas tardes, noches. La gente también necesitaba irse con el equipo ganador, lo expresó así después cuando terminó el partido, así que es un desahogo, no lo tomo de ninguna otra manera. Fue un anillo para los chicos, sacarse esa mochila después de toda la fuerza que vienen haciendo. ¿Crees que se hizo frenar demasiado la victoria y después de un encante por la amonestación y su presión de Wiltshire, que llegó al quinto? Creo que creo que va a estar parte del torneo, que ya teníamos que haber conseguido los tres puntuantes, pero bueno, no se dieron por distintas circunstancias. Lo de Lucas, cuando le hacen el FAO sintió un tirón, está con cuatro amarillas y bueno, era muy complicado que llegue para el partido de Mendoza y un poco, bueno, fue adrede la amonestación para que limpie y cuando esté recuperado vuelva limpio de tarjetas. Sergio, acá, querías saber qué análisis haces en cuanto al juego y por el cambio de punita que sale en este tema. Yo creo que supimos cómo jugarlo en algún momento, porque con esto Mendoza nos complicó, tiene un sistema de juego más allá del recambio que tiene, viene con una base de trabajo que entra a lo que tiene que hacer y si nosotros no sabíamos presionar en qué momento hacerlo, iba a pasar como el arranque del malo malo ese de Mendoza que estapa Pablo y ya no nos va a pasar mal. Así es todo, cuando achicamos los espacios y Ramón pudo encontrar esos pases entre línea, nos complicó, pero también entiendo creo que en el primer tiempo tuvimos nuestras chances, tuvimos cuatro golpes en el segundo como para no tener que sufrir hasta el pitazo final. Se ha hecho un gran esfuerzo, corrieron mucho los chicos porque el manejo de pelota que tiene Ramón hace que pase eso. Y lo de Emiliano era porque ya estaba molestado y bueno, ellos jugaban mucho con los estrés, cualquier fútbol podía dejar con diez hombres y se nos iba a complicar más todavía, entonces el cambio fue por eso, porque estábamos molestados. Buenas noches, Generalín Correa, participación del Deportes. Bueno, primero, felicitaciones por el triunfo. Segundo, ¿cómo encarar ahora para Godoy Cruz, si obviamente es un jugador que va con las tarjetas? Y segundo, hacer un ventaje para obviamente toda la linchada que se vio muy poca, obviamente como viene el equipo. No, bueno, hay otros jugadores del plantel, Lucas, un jugador muy importante para nosotros, veremos cómo lo reemplazamos. Seguimos, mañana tenemos que entrenar, mañana tenemos que hacer la mañana. Y la gente de Arsenal, nada, los que vinieron, los que vieron por ustedes, agradecerles por el apoyo, vinieron a través de este cuerpo técnico. Y porque vienen a la cancha y alientan y que insultan y más allá del feo momento que están pasando, siguen al pidente. Te quiero decir que un poco fue un desahogo para el plantel, para la gente que trabaja acá, para los hinchas, para todos. Muchachos, muchas gracias.